Este miércoles 15 de marzo vence el periodo regular de inscripción para lo que será el evento relevo San Carlos 2017, actividad atlética que comprende 64 kilómetros entre Ciudad Quesada y La Fortuna y que estará previsto para llevarse a cabo el próximo 8 de mayo. Las inscripciones aún no han completado el cupo de 100, es por ello que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos recuerda a todos aquellos interesados en participar que la cuota de inscripción tiene un valor de 170 mil colones y la misma sierra este 15 de marzo a partir de las 5 de la tarde en las oficinas del Comité Cantonal ubicadas en el Balneario San Carlos. Si usted desea obtener mayor información puede comunicarse a través del teléfono 2460-2145. Este evento premia en las diferentes categorías con dinero en efectivo y se divide en empresas, élite, colegial, mixto y mujeres. Por lo tanto en cualquiera de estos espacios usted podrá inscribirse hasta este 15 de marzo.